¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a mi canal de nuevo vídeo. Y hoy, como habéis visto el título de la miniatura, vamos a reaccionar al jugador este que iba a hacer el supuesto nuevo Messi, que le iba a petar y al final no jugó en el Barcelona ni 30 minutos. Y como muchos ya sabréis, es Jalilovic. Andaba la temporada 13-14 por ahí, el Barcelona y el Madrid estaban buscando una mega estrella, en el sentido de súper joven, una joven promesa mejor dicho. El Madrid fichó a Odegaard y el Barcelona fichó a Jalilovic. Está claro que uno salió mejor que otro, ¿no? Y todo esto me ha acordado porque dije, cuando se vaya Messi, ¿quién tendrá el 10? Son preguntas que me hago, ¿no? Y digo, ¿lo tendrán a Sufati? ¿Pedri? ¿Vendrá un fichaje top y le pondrán el 10? ¿Se quedará Messi? Y recordé, digo, la de años que llevamos buscando el nuevo Messi. Imaginaros que esta es la temporada 13-14. Ya estaba el Barcelona en la búsqueda de un nuevo Messi. Hace 8 años y ya lo estábamos buscando. Es que es increíble. Y a día de hoy, sigue sin haber nuevo Messi. Y entonces quería reaccionar a este jugador. Yo, personalmente, en su momento, lo voy a decir públicamente, confiaba. De hecho, no encontré el tuit, pero me acuerdo que fue un tuit cuando debutó, que encima tenía el 30, como un guiño a Messi, ¿no? Como debutando con el 30, igual que lo hizo él. Y está claro que salió rana. De hecho, en el Sporting lo hizo muy bien y después de eso lo vendieron al Hamburgo y dejó carrera. Vamos por el Milan, no sé qué, y ahora está en la segunda inglesa. Así que vamos a coger los auriculares de los chinos, estos de 2 euros, y vamos al lío. No sin antes pediros, chicos, que os deis like este vídeo y os suscribáis. Ya si vamos por el vídeo. Abajo voy a tener vídeo en la descripción, ¿vale? Era zurdito, tenía cositas. Vamos a decir que está altísimo, macho. Zurdito. Tiene todavía 25 años, 26 o algo así. Todavía tiene margen. ¡Ay, qué remate! Por Dios. El cámara ha podido bajarle ahí. ¿Estás 12 o bien? Esto es actualmente, si no me equivoco, ¿vale? He intentado buscar quizá un vídeo reciente porque... Que más alentó hace una pilaña. Decían también que era el nuevo Modric. Pero bueno. ¡Uuuh! ¡Dios! ¡Qué bonito! ¡Joder! ¡Erico en el 10, eh! ¡Ojito! ¡El nuevo Messi! ¡Vaya recorte! Y luego cómo le pega, ¿eh? Necesita poco espacio para pegarle, o bueno. Oye, para el nivel de Barcelona no, pero para un nivel inferior puede ser perfectamente. Creo que el que te pregunto es el cámara de verdad. ¡Qué malo es! Ha tenido suerte ahí, pero bueno. Asegur. ¿Ese es el Liverpool? No, ¿no? No, no, no. No sé, es que he visto rojo y amarillo. Una época que tenía esos colores, pero no, que malo. Ni de coña es. En una entrevista de Poco, hace poco lo mismo, en plan medio año o por ahí, dijo que todavía puede seguir a hacer top, ¿eh? La verdad es que tiene cositas, ¿eh? Cuando tú se vien la pelota, oye, pues me estás sorprendiendo, ¿eh? Cuando tú se vien la pelota, oye, pues me sorprende, ¿eh? No, hombre. Ah. En el Europa League. Mira, con el equipo este de los corazones. Que también estuvo ahí un par de años o algo así. Ha estado ya como en ocho equipos después del Barcelona, ¿eh? ¡Uh! No sé si lo pongo yo que ha sido el que le ha puesto. La pone bien, ¿eh? ¡Oh! Ahí hay defensa. No creo que remate, ¿eh? Televen. No lento, pero sí... Como jugar con la pelota tan pegada al pie. Vale, lo vemos. En van. Oye, pues no me estás sorprendiendo, ¿eh? Pensaba que iba a ser peor, pero... Bueno, es que, bueno... En un highlight, skill, and goals... Soy buena hasta yo, ¿no? Pero... La recopilación es una... Pero bueno, que es el... Ahora sí se le ve bueno. Otro jordito, ¿eh? Como ya lo he dicho en el anterior vídeo de... De accionando a... Me acuerdo el nombre. Hacer que arribas. Perdón, ¿eh? Lo voy a dejar aquí arriba. Que me encantan los jorditos, ¿eh? Me flipan. Pues ni tan mal, ¿eh? Es verdad que, por ejemplo... Me gustaría hacerte un poco más con Odega. Pero, claro... Es que era muy joven, tío. Odega es un poco más mayor. O este es más mayor. Ah, para, ni me lo recuerdo. No, pensé. Le ves que tiene cositas. No para un nivel parcial, claro. Yo creo que podrías jugar... Prácticamente en un equipo de media tabla. Otro peor de antes. ¿Y te la jugabas de antes? ¿Qué pasa? ¿Qué ahora fallas? ¿Estás hablando de todo esto repetido o qué? Pero lo que estás haciendo es un equipo de media tabla. Podrías jugar perfectamente, ¿eh? Encima, todavía es joven. Pues bueno, ya terminé la recopilación. Ha sido cortita, hace unos 5 minutos. Sí, un poquito menos. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Creo que todavía es un poco jugón y es joven. A lo mejor, lo que he dicho, para un nivel Barcelona no sería capacitado. Pero para un nivel inferior, rollo media tabla, que luche incluso por la permanencia, creo que podrías ser la estrella. Imaginaros, por ejemplo, en España, imaginaros, decir, este jugador en el Levante, por ejemplo, sería la estrella prácticamente. Pero claro, estando la Premier y habiendo bajado por el Milan, ¿quién paga el sueldo de ese jugador? Fijaros que está en la segunda división de Inglés y cobrará lo que no está escrito. Pero bueno, si un equipo como el Watford, que es él, hizo unos pichajes de locos, ha descendido, me espero cualquier cosa ni en la tierra. Y chicos, ya al final del vídeo, espero que encontremos al nuevo Messi, pero que tenga su propia personalidad. Y que no pasen estas cosas, que el número le pese, que eso pasa muchísimas ocasiones. Y ya al final del vídeo, espero que les haya gustado, desláyos y suscríbete. Y activa la campanita.